Música Me tocó celebrar el aniversario llegando a la comisaría de Aarco Bueno, entonces, les tenemos un evento ahí, una comida, una cabalgata, un jaripeo Hay un jaripeo más de rato, a las 4 de la tarde Y este, en reconocimiento a todos mis fundadores del Ejido Así es ¿Cuánto es lo que está celebrando el día de hoy Ejido con Puertas, municipio de Gerardo? ¿Cuánto? ¿Cuántos años? 90 años de su fundación ¿Qué nos puede decir respecto a lo que desarrollan ustedes aquí en Ejido? ¿A qué se dedica la gente? Ah, la gente de mi Ejido, muy trabajadora, muy citricultores, muy agrícolas Aquí es una zona para hacer lo que el campesino quiera Siempre y cuando haya el potencial económico Pero, pues ya ve que no todos tenemos la oportunidad de tener el potencial económico Pero, como quiera, le hacemos la lucha trabajando de un modo o de otro Y llegamos a producir Aparte de las citriculturas, ¿se dedican a la ganadería? ¿A qué más se dedican? Exactamente, citricultura, ganadería Pues, ¿qué más podría decirle yo? Pues, todo lo que concierne a la agricultura Respecto a proyectos para el presente año para aquí, para la comunidad Las compuertas, ¿qué proyectos traen encaminados? Tenemos, tenemos en cuenta, este, seguir revistiendo el canal de Guayalejo Que nos produce el agua hasta con puertas Porque ya tenemos bastante, bastante hecho Entonces, nosotros como nuevas autoridades Queremos seguir adelante Contando con la ayuda de nuestro presidente municipal y nuestro gobernador Respecto a las actividades diarias aquí en el ejido Sabemos que ahorita estamos en un momento muy difícil La situación de la gente aquí económicamente, ¿cómo anda ahorita? Bueno, mire, no quisiera hablar de eso porque es una cosa triste para nosotros Yo siento que a lo mejor todo, a lo mejor el Estado, a lo mejor estamos en decadencia económica